¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión no me encuentro solo puesto que debo acudir a la mente y el carisma de mi amigo personal y colega en el arte del dibujo de la historieta, estoy hablando del mismísimo OJ. ¿Qué haces Nico? Tanto tiempo y hola amigos y amigas del Comic Shop. Tanto tiempo ¿no? Acá en el Comic Shop es el segmento en el que miramos historietas y tratamos de... va a ser una puesta en valor por ahí de cómics. Decíamos el otro día Nico que era un segmento de apreciación. Un segmento de apreciación, exactamente, de apreciación de cómics que alguna gente por ahí ha olvidado, ya sea por el tiempo o por las modas que van cambiando, pero yo siento que en este caso es una historieta que creo que está muy adelantada su época. Sí, es un pendiente el Comic Shop de Mega Man. La venimos nombrando desde los primeros capítulos y hoy al fin la vamos a ver, la gran trilogía. La gran trilogía de Mega Man para mí, o sea, a mí fue por... con esta historieta conocí a Calvi y me quedé fascinado, de pendejo, tendría creo que 10 o 11 años, ponele. Esto salió en el 96. Y yo lo compré tipo cuando ya estaban en oferta, ¿te acordás que en esta época fue una época en la que hubo un montón de cómics en oferta en los kioscos de revistas que te vendían por ahí los tres números por tres pesos? Sí. Y yo lo había conocido entonces en el 97, sí, 10 años, 10, 9 años. Así que yo quedé fascinado, plena época del laboratorio de Dexter, de toda esa estética. Exacto, es un poco una explosión de esa estética. Sí. Que viene medio de una escuela soviética, ¿no? De animación, algo... Con una onda también mucho de Kirby. Sí, sí, muy Kirby el Calvi. Un saludo a Juan Sebastián Rossi y a Julián Echegaray que están acá en el vivo. Les recordamos que esto es una transmisión en vivo, que después es editada, borrando errores y por ahí comentarios de los que nos hemos arrepentido. Si quieren ver el vivo tienen que suscribirse y estar atentos a las notificaciones, ¿no? Bueno, Jota, ¿te parece que empecemos directamente por el número uno? ¿Querés que le demos un trasfondo más? Sabemos que Calvi ya venía metiendo ahí mano en lo que era Cazador. Claro, Calvi venía... No sé muy bien de dónde viene Calvi exactamente, porque calculo que antes de Cazador tenía otras cosas para hacer. Porque cuando arranca en casa, cuando empieza con la Cazador Comics, poner ahí, ya tiene un estilo súper pulido. Por esta época también hacía historietas infantiles en revistas. Hacía una que se llamaba... Puta madre, no me viene el nombre a la cabeza, boludo. ¿En la Genios, esa boludo? No, en la Genios no. En la Nación de los Chicos o en otra... No me acuerdo cómo se llamaba, pero es una historieta también como de acción con este estilo de dibujo de esta época. Sí, Cinesvástica, me imagino. Cinesvástica, por supuesto. Pero que estaba zarpado ese cómic también. Muy lindo cómic. Era un chaboncito. No me acuerdo el nombre. Calvi arrancó después en la misma Cazador. Estaba en esa mezcla de dibujantes. Sí. Pero yo, por lo menos hasta lo poco que pude investigar, creo que arrancó acá. Y es en esta, en esta Cazador Comics, que tiene, que presenta este personaje, que es como una especie de vampiro. Sí, Chanley, creo que se llama. Chanley. Y, ¿cómo se diría? Chaney. Chaney, sí. Chaney, ¿no? De detective noir, ¿no? Y acá, mirá. Acá se ve la amiga madre. Sí. ¿Quién es el misterioso e imponente personaje que contempla a las alturas la dramática escena? Tenemos esta historieta, más en el Mambo Hellboy, por ahí, ¿no? Como un detective medio sobrenatural. Sí. Acá, cabeza cortada. Manteniendo el estilo ese medio de los 50, ¿viste? Y acá es donde vemos el Kirby explícito con los... Sí, total. ...los fonditos. Y, bueno, muchas de las posturas dinámicas de los personajes también son así muy Kirby. Y, mira, acá aparece Mega Man, de hecho. Acá aparece Mega Man. Y esta, si yo no me equivoco, es la primera... su primera aparición. Porque estamos hablando de unos meses antes del Mega Man número uno. Claro, y ella venía siendo el Mega Verso, digamos. Exactamente. Y un poquito después, creo que uno o dos meses después, ya tenemos Mega Man uno. Salen tres números con estas portadas que están impresionantes. Ah, son alucinantes. Estas portadas son color digital de Mauro Casioli. Creo que habíamos llegado a esa conclusión. Sí, saca. Diseño de logo. Casioli y Fernando Calvi. Tapa, Mauro Casioli y Fernando Calvi. Sí, esto es Mauro Casioli, la portada haciendo esas maravillas con Photoshop. Es una locura. Yo creo que estos del Mauro Casioli digital, estas tapas son las que más me gustan, boludo, lo que hizo. Sí, sí. Porque mirá lo que es esto, boludo, con el Photoshop que es 0.1 lo debo haber hecho. Total. Año 96. Y una... Mirá lo que es esto. No, no, es realmente increíble. O sea, las lucecitas, la textura que agarra todo como de plastilina. Sí, mirá este cerebro. Parece hecho por computadora. Es que tiene computadora así de cajón, boludo. O sea, parece ya en 3D a eso me refiero. Sí. Mirá la sombrita, las lucecitas amarillas. La textura del cerebro es increíble, boludo. Tiene algo, además, esas venitas, como que eso por ahí no está en el dibujo. No, el chabón debe haber sido un dibujo de Calvi y el loco le eliminó todo rastro de líneas y lo fue haciendo todo con varita mágica. Y cómo lo hizo funcionar, ¿no? Porque esta nariz tiene una línea negra. No, mirá además el volumen que tienen estos dientecitos. Viste, es muy difícil que funcione. Sí, es impresionante, la parte gráfica de estas portadas es increíble. Sí, gráfica y de diseño también. Mirá qué lindo el loguito entre variantes. El logo está bárbaro. Sí, el logo en las variantes, depende de la portada, está bárbaro también. Qué capo este Mauro Cassioli, boludo. Sí, no podemos dejar de tirarle flores. Cualquier cómic que aparece, aunque no sean de él, el loco está ahí porongiándola. Sobre todo, sí, en esta época era una joya atrás de otra. Acá lo tenemos a Versector comentando. Buen día. ¿Qué hace, Bernie? Ver, espero que te pase una buena mañana. Este es un segmento bastante cristiano en el sentido horario, ¿no? Dice que, claro, que lo tuvo de chico que no entendía qué tenía que ver con el juego de Family. Porque Mega Man... Acá calculo que Calvin no sabría que se quede a Mega Man. No, con mí no. Lo cual es... Es un choque generacional. Pero tan choque generacional, si Calvin este... ¿Te da qué tendría? ¿Andaría por los 20? Sí. ¿No jugaba al Family? Qué pregunta. Y capaz que no, ¿viste? Y capaz que esa gente que no le gustan los jueguitos. Pero, bueno, porque todos se llaman Mega Man... O simplemente nunca se... Sí, digamos que Mega Man es un personaje muy conocido. Muy conocido. Al menos, bueno, ahora por ahí es más conocido que en los 90, pero ya era conocido. Había como cinco juegos, ¿no? Y bueno, primer número de Mega Man. Para una cosita más de la tapa... A ver. Fíjate cómo... Esvásticas por todos lados, eso sí. Sí, pero cómo con tres personajes ya te dice todo lo que tenés que saber. Sí, sí, sí. Que no van a aparecer en el cómic. Son rufianes. Pero son los rufianes este que es como una especie de... De Gangster. De Gangster. Este es como un Gangster. Monstro de Laguna, un científico loco. Y un Nazi. Y un Nazi, sí. Medio Red School. Claro, te dice que estás en un mundo en el que hay rufianes por todos lados. Criminales, ¿viste? Está plagado de criminales súper estéticos y extravagantes. Un alma medio... Bueno, medio no. Un alma marvelita, digamos. Sí. Como villanos. Sí. Sería. Está buenísimo. Eso tenés razón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además este es el número que te introduce a Mega Man. ¿Sabés qué? Sí. No recuerdo tanto. Lo había leído para cuando queríamos hacer este video hace un tiempo. Sí. Me veo que por ahí me olvidé un poco qué es lo que pasaba. Sé que empezaba con este dinosaurio. Esto me hizo acordar mucho el laboratorio de Dexler. Es muy... Bueno, ¿te acordás que en el video de Bruno Helmet yo te había dicho que no me gustaban tanto los diálogos? Sí. En esto es todo lo contrario. Los diálogos me encantan. Bueno, los diálogos de esta historieta me parece que son perfectos porque creo que... Por ahí en el de Bruno Helmet había unas cosas medio como guarangueando innecesario. Sí. Y acá yo creo que él se dejó llevar por decir yo quiero hacer algo bien en este estilo. Sí. Y se mantuvo en el lenguaje incluso escrito. Sí. En este estilo de historias. Pero te referís también al... Digamos, no hay argentinismos en esta. O sí. Y además yo creo que no se toma en joda... O sea, me refiero a esto. Que dice cosas como, por ejemplo, de pronto la multitud cambia, los aterrados rostros se iluminan. Sí. Están salvados. Él ha llegado. Sí, sí, sí. Yo creo que esto lo escribe en serio. Claro. Cuando en los otros cómics estaban escritos como en joda esas cosas. Y tenían textos largos. Exacto. Y ridículos. Es un chiste que a mí personalmente no me gusta. Pero que acá no lo hace. Acá lo hace... De puro corazón. Es tal cual. Y esto me hace acordar mucho... Las caretas. Las caretas. Esto me hace acordar mucho a Marca M para Monkey. Sí. Cuando acá aparecen los villanos que eran muy parecidos, viste. Y estaban este tipo de gente. Estos planos yo creo que podemos buscar... El plano en diagonal es tal cual. Las chicas superpoderosas. Sí, 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 sí. Y ese estilo de dibujo. ¿Este es el Indio Solari? Sabés que lo he pensado. Me acuerdo de ese pelado. Bueno, acá llega Mega Man y asesina a este dinosaurio. Muy bueno el personaje. Además vos fijate el diseño del personaje del dinosaurio. Sí, sí. Porque va a ser usado en dos páginas nada más. El villano de la semana. Es un dinosaurio con capa y guantes. Rexor el emperador que llegó desde la prehistoria. Y terminó. Lo mató. Ah, este es el tumor. El tumor maligno. Era el enemigo. Y acá es donde se da vuelta la tortilla, ¿viste? Porque de repente es una historieta marvelita, pero el personaje va a ser un tumor cancerígeno maligno. Este era un tipo que era un científico que había descubierto supuestamente una cura para el cáncer o algo así. Se la autoaplica. Y acá dice... Este es lindísimo. Los dibujitos. Este, G, dice el chabón con maripositas. Estas cosas gráficas me encantan. Estas cosas de historieta. Como exagerar la sensación de lo que está ocurriendo en el chabón mediante el exterior, mediante lo que lo rodea. Esto está bárbaro, bolote. Te expresa muy bien lo que está ocurriendo sin que vos lo tengas que leer directamente. Y bueno, acá vemos que el tumor se apodera de él. Se transforma en una especie de monstruo medio simbionte. Me da como se chupa este... Lo consume completamente. Y ataca a la ciudad. Esto es muy Las Chicas Superpoderosas. El monstruo gigante. Sí, sí, sí. Que calculo que además también... En 96 ya habían llegado a la tele. Apogeo. Apogeo, boludo. Y yo creo que además también estas cosas... No creo que él lo haya sacado la influencia específicamente de Las Chicas Superpoderosas. Si bien... Ah, pará. Sabés que tengo entendido que él trabajó... Él trabajó para el laboratorio de Dexter. Sí, me habías dicho. Había dicho en entrevistas. Sí, él había trabajado para el laboratorio de Dexter. No sé qué habrá hecho. Pero algo le debe haber quedado de esos yeites compositivos, digamos. Que también deben nutrirse de otras cosas que no me vienen a la cabeza a mí en este momento. A Batman, la serie animada, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, que ahí también del cine negro. Sí, Batman. Hay un montón de influencias. Hay un montón, boludo. Y esto es como un tren, ¿viste? Porque una cosa lleva a la otra. Y por ahí esto es un poquito antes, en los 90. Y esto ya venía de las animaciones de Fleischer, de los años de la pera. Sí, sí. Y lo mismo este estilo, medio... No me sale. No sé si es art decó o lo que... No, art decó no. Bueno, y esto es lo que tiene Calvi, que es complejo. Parece simple, pero es recontra complejo todo lo que... Todos los lenguajes que maneja, boludo. Y las influencias que tiene son muchísimas. El tipo, para mí, que sabe muchísimo de historieta, incluso de animación. Y algo que me encantaba a mí, es que tenía estos chistecitos, como que el tipo desespera... Sniff, shock, buh, boludo. Ese la tira todo el tiempo con las onomatopeyas del llanto. Sí. Me encanta eso, boludo. Está megaman. Ya que se empiezan a cagar a piñas, con el tumor, la gente festeja. Entre una cosa y otra, ellos tienen una conversación así, que podría tener varios lenguajes, ¿no? Yo no lo recuerdo con exactitud, pero están hablando toda la batalla, como si fuera un Spider-Man. Claro, sí, 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 sí. Como que se dice una cosa, otra lo responde mientras atacan. Pero dura muy poco, porque acá ya lo lleva a la luna, se lo lleva. Y mirá, este pito con esos ojitos súper exagerados. Esto es muy como el cómic este que te digo yo, que estaba en la... Creo que era la nación de los chicos, no me acuerdo. Lo tendría que haber estudiado antes de hacer este video. Oh, megaman, espero que derrotes al villano sin sufrir daño alguno. Por favor. Tumor Malina nos tiene un dato acá. Ver, Sector, Bernie, el queridísimo, el estimadísimo Bernie, que estaría buenísimo hacer una visita para que nos muestre su colección. Que tumor maligno se llama un disco de Super Uva. Mirá. Yo no soy fan de Super Uva, así que no lo sabía, ese dato. Lo lleva al sol. Y vemos los lens flare de Photoshop. Muy bueno este, mirá. Sí. Blanco sobre negro. Esto me pasa por meterme con Mega Man. Y acá te muestran un anexo, que es el origen de Mega Man. Que te cuenta que el tipo fue agarrado por este terrestre, ser un chabón común. Que estaba muy bueno que decía como, yo no... ¿Cuándo dejaré de ser un alfeñique o algo así? Decía en alguna parte. ¿Dónde estaba eso? Me acabo... Me acabo de dar cuenta, para... De cuando yo leí esto, para el video que no hicimos... Acá, si no fuese un alfeñique de 44 kilos, sería un héroe. Viste, acá tenemos el... Es muy naif, boludo. Porque el chabón está flayando con que quisiera ser un héroe. Sí. Los alies lo eligen, viste. Siempre ha deseado ser un superhéroe, ahora lo será. Me encanta, boludo, eso. Disparen el mega rayo. Y él lo que tiene que hacer para obtener los poderes es gritar... Megaluna. Megaluna. Sí. Megaluna. Igual siempre lo vemos transformado en Mega Man. Mirá que buen dibujo de cazador, boludo. La remera de cazador. Ah, la remera. ¿Alguien tuvo esta remera? Me encantaría que lo dejen los... Aprovechamos para comentarles que si quieren, vamos a pasar la gorra antes de continuar. Si quieren apoyar el canal, suscríbanse, como siempre, activen la campanita, pero compartan el canal con sus amigos y amigas, entusiastas de la historieta. De esa manera nos van a ayudar un montón a llegar finalmente a los mil seguidores. Por favor, les pedimos. Faltan solamente 150 personas, menos. Después si quieren ayudarnos económicamente lo pueden hacer por la Cafecito App, que está en la descripción. Y si quieren hacernos llegar alguna donación de algún coleccionable, alguna historieta, lo que sea, para que le dediquemos un video, nos pueden hablar por Instagram y organizamos cómo hacemos. Ahora sí, vamos a continuar. Número 2. Una historia de vampiros. Una historia de vampiros. Los vampiros lo podemos ver desde la portada. Me llamaban y decían, mirá qué lindo esto, nunca lo había mirado. De fondo están los murciélitos. Los murciélitos de Mega Batman. Acá dice Garni, ¿cómo pintan en pleno los personajes diferentes colores? Es que en algo maneja las luces. Sí, sí, la iluminación. Y eso es bueno. Los colores son claros. Mirá, acá Renato Cassioli. Sí. Una locura. Claro, Renato Cassioli se encargó del interior. Mauro Cassioli se encargó de las portadas. Ahí va. Acá vemos tres vampiros viejos. Uno Feratu, la mujer vampira, y uno que es más como un Drácula de Bram Stoker. No de la película, sino la novela. Que tenía bigote. Y un vampirito, ¿cómo se le dice cuando es el que los...? Sí, un esbirro. Un esbirro. Es exactamente la palabra que buscaba. Un esbirro les hace llegar tres gotitas de sangre de Mega Man. De Mega Sangre. De Mega Sangre. La sangre de Mega Man, que acá la vemos con estas tres cositas. Ah, es excelente. Sí, 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 sí. Y acá también, que son tres gotitas que no se mezclan. Sí, sí, es hermoso, caricaturesco. Son literalmente tres gotas. Eso que no se mezcla en posta es... Es fantástico. Es abstraer por completo todo, boludo. Sí, sí, sí. Y cuentan que, claro, que Mega Man estuvo en una... Como una convención, en algo así. Y ahí estaba lleno de pibitos. Y uno le dice si le puede pedir un autógrafo. Que es este esbirro disfrazado, muy bien a la garita del esbirro ahí. Y que le pincha con... Con coso, con una pluma falsa. Que le extrae las gotas. Mega Man no sospecha nada, solamente le llama la atención que le duela. Claro. Y eso está bueno también, porque te demuestra que es un instrumento distinto, que es un instrumento más poderoso probablemente, que una simple aguja. Exacto. Y bueno, se toman la sangre y quedan rejuvenecidos los vampiros. Muy bueno. Entonces se dignan a... Bueno, atacar. Hacer el mal. Hacer el mal, exactamente. Y todo, boludo, qué lindo, todo hecho con siluetas prácticamente. Sí. Este número de los vampiros. La transformación. La transformación muy buena. Es decir, siluetas y rojo. Sí. La boquita con sangre. Fantástico, boludo. Y además, viste, que se transforman como en unos lobos, unos perritos, no sé qué mierda son, pero no lo que son, boludo. Están bárbaros. Y acá aparece, Nico, el... Este personaje volvió a aparecer. Sí, este personaje aparece en el último número, que es el número... El último número es Río Oscuro. Es muy extremo, boludo. Es el único número en el que había una puteada, por ejemplo. Acá aparecía Chaney. Ah, Chaney de nuevo. Uy, acá viene el... El Splash, que es buenísimo, boludo. Este. Sí, bien la página, boludo. Qué grande... Una elipsis de tiempo, además, de ellos preparándose para la batalla. La imprescindible estaca para atravesar sus podridos corazones. El martillo. Y todo te explica... Ah, excelente, excelente. De una manera muy exagerada. El ladrillazo de cara que tiene. Sí, sí, sí. Hermoso. Esta repetición de los vampiros es una belleza, boludo. ¿Lo sonán duplicado con Photoshop? Yo, me parece que sí, porque hasta los cositos estos son iguales. No, es fantástico, boludo. Es fantástica esa decisión. Acá también... Calvi se estaba cagando de risa cuando... Le estaba pasando muy bien mientras hacía esto a Calvi. Y bueno, toda una estética muy nazi también, ¿no? Como... Sí, sí, el ejército de los vampiros. El ejército de los vampiros. El ejército de las tinieblas. Empiecen a... Bueno, se empiezan a cagar a piñas. A lobby, Fe. Muchas escenas de acción. Mega Man y Chaney luchan de espalda con espalda, literalmente. Y bueno, los terminan derrotando. Con el poder del cristianismo, de algún modo, Nico. Sienten el poder de un dios en la tierra, dice. Durísimo. Bueno, no me recordaba de eso. Lo avalanza como un rayo. Es además, mirá, si te pones a pensar, es el mismo rayo que tiene acá. Claro. El número uno. El rayo... Lunar, no sé. Pero esta vez lo hace con forma de cruz. Es buenísimo, boludo. Y mirá, acá los vampiros terminan en una circunstancia medio pobre. Los vampiros... Alguien se los... Megaman se los comía. ¿En serio? No, no se los comía. Sí, Megaman se los comía. Sí, están en estos... A ver si pueden, con el poder corrosivo de mis jugos gásticos. Es re pizarro ese final, boludo. Que dice... Algunas veces las cenizas de los vampiros se regeneran. Claro, ahí está. Se los he amorfado todos calcinados. Y después, al final, muy gracioso, acá te habla de cómo salió Chaney de la... de la Casa del Comics, la acabamos de ver. Ajá. El diseño del personaje con esta ropita que está buenísima, que es el mismo que está acá. Es el mismo dibujo, ¿no? Sí. Y... una... una imagen de él antes de morir que ya era bastante... un lindo... vampírico, ¿no? Sí, un lindo boceto ese. ¿Sabés a quién me vas a acordar, boludo? Al actor este que siempre me olvido el nombre. El de... El que tiene la boquita finita, boludo. ¿Cuál? El que actúa en Tremors. ¿Kevin Bacon? Kevin Bacon, boludo, sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, un saludo a Nikoli Tesla que acaba de entrar, también a Matías Morales, nos olvidamos de saludarlo. Tenemos el archivo secreto. Bueno, acá tenemos el final que es Cheney que cuenta un chiste como de stand-up. Acá. ¿Era un chiste? Un stand-up. Ah, sí, sí. Entonces se da... Se entrega su otra gran pasión, ser stand-up comedian. Qué antigüedad. Muy bueno, boludo. Es... Tiene todo... Es todo bueno este cómic. Sí, boludo. Tiene... Las dosis de humor son perfectas, los diálogos extravagantes son lo justo y necesario. Está buenísimo. Pero aún así no duró más que esto, Nikoli. No, y boludo, es que... Es un producto complejísimo. Es un producto complejísimo. Exactamente. Es un producto complejísimo, boludo. Pero podemos decir que fue una trilogía y este es el último número. ¿Podemos decir que fue una trilogía? Vamos a verlo más adelante cuando terminemos con este número. Bueno, este número me llamó la atención a mí porque la tapa... Recuerdo que no tenía mucho que ver con lo que pasaba adentro, ¿no? ¿Qué onda con esta calavera? Más o menos, más o menos. Es el número más oscuro de Batman, sin dudas. El protagonista es este... Este detective, este es el... James Gordon para Batman Mal... Sí. Che, este tipo, no te vas a acordar de alguien. ¿A quién? No sé, a otro actor también. A Kevin Bacon. No, no, este sí. No, acoso, boludo. A Stephen King. Posta, boludo. Es Stephen King este. ¿Será? ¿Será una caricatura? Y para mí que sí, boludo, es igual. Y algo hay, ¿eh? En este número Megaman se está muriendo. No sé qué pasaba, pero ves todas las cosas siluetas, al tipo que están recontra torturando. Claro, Megaman no aparecía por ningún lado. Mira, todo el line-up de los villanos. Claro, era una crónica de este tipo, de este investigador privado, en la que el mundo había perdido a Megaman y otro al carajo. Le dicen, lo torturan para que llame a Megaman, llame a... Era un número súper denso. Súper denso. Súper oscuro. Pero muy bueno también, Sí, sí, sí. La narrativa sigue siendo excelente, no te aburrís en ningún momento. Agarró el famoso 3x3 de Watchmen. Calder. Acá dice Bernie que le aburría de Chico la historia que tendría que leer de nuevo y yo diría que sí, que hay que leerlos de nuevo. A mí de Chico esto me hizo muy bien, de hecho me influenció un montón. Como que me quedaron un montón de cosas de este cómic a mí. Mirá acá. Acá el estilo cambia de nuevo, mirá. Sí. Bueno, este estilo es parecido a lo que hizo en Bruno Helmet, no en la compilación que vimos, ¿o no? No, en la otra, decís vos. En los numeritos que salieron de comiqueando. Este dibujo está bárbaro, brud. No me puedo acordar la historia, pero sí recuerdo todas las sensaciones que tuve cuando leí esto. Mirá esto. El chabón llevándolo por las alcantarillas. Muchas siluetas de este cómic, brud. Sí, es oscuro este número. Es oscuro. Y habla sobre la relación de ellos, ¿no? Que se conocían desde que eran chicos. Una historia así, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Y hay demonios, ¿viste? Redención. Bueno, Megaman que se está muriendo. Claro, Megaman está como a punto de quedarla y este tipo está esperando después de que Megaman lo rescató. Esta, boludo. Sí, boludo. Claro, a esto hace referencia la portada. ¿A el que el mal lo dominó todo? Sí. Ah, y acá está, mira. Acá te muestran del chico, sí, boludo. Que estaba este que le hacía bully y aparecía el otro y lo ayudaba. Claro, que en su momento cuando eran pendejos el fuerte era el otro. Claro. Y Megaman, mirá, el bully cagando la piña con esa chorra de sangre, boludo. El Megaman niño tenía ayer a canoso, boludo. Es buenísimo, boludo. Sabes, algún día seremos héroes aventureros, hombres audaces que protegerán al inocente, rescatarán a la chica hermosa y acabaremos con el infecto villano. Sí, ese es el resumen de todo lo que es Megaman. Total, totalmente. Megaman vuelve a la vida. Megaman vuelve. Sonríe el lector, Megaman sigue con nosotros. Que el inocente respire aliviado. Que el malvado vuelva a temblar. Estoy de vuelta. Y así termina la trilogía de Megaman. Tremendo. Pero, acá vemos que el chabón en un acto de amor saca un libro hace unos pocos años, relativamente pocos, ¿no? Sí. Y finaliza la historia de Megaman con este Megaman roto que... ¿Por qué piensas que se llama Megaman roto? A riesgo de... decir una boludez para mí es una... O puede ser una deconstrucción de su propio proceso de haber hecho Megaman. No sé por qué lo agarró de nuevo. Y yo creo que también es tal cual como que lo rompe a Megaman y... y nos hace un meta-cómic directamente, ¿no? Sí, muy meta. Los dibujos son hermosos. La narrativa es muy como la de altavista. Sí. Sí, ya es un Calvi... este Calvi, el post-altavista, podemos decir. Sí, mal. Y bueno, vemos que el dibujo cambió por completo. Yo ya no lo puedo analizar directamente el nivel de complejidad que maneja. Porque además esto está pensado todo por el lado de la impresión, calculo, ¿no? No sé por qué lo decís. ¿Por cómo está hecho? ¿Esto está pintado así con PC? Para mí está hecho con... Sí, sí, está pintado así. ¿No es una onda Corben, digamos, de decir vamos a mezclar estos colores y van a salir así después impresos? No, no creo. Debe ser CMK. Debe ser CMK. Claro, ya el archivo debe salir así. Sí. Pero es... Porque tiene una estética offset. Mira lo que es esta carita, mi absoluta ignorancia, ¿no? La perita re chiquita. Pero los trazos, boludo. Sí. Ah, y esto, fíjate que una de las cejas de Mega Man es un rayito. boludo. Vamos a ver. Mira. Sí. la tiene. Tenés razón, boludo. Bueno, qué cosa, ese detallecito. Acá, mirá, acá lo vemos perfectamente. Porque nunca nunca hablan al respecto ni hacen ningún comentario. Creo que recién acá lo hacían. Mirá, boludo. Qué lindo detalle, boludo. Acá se lo hizo la otra ceja. Sí. Atención al detalle, boludo. Mirá, ahí está Rexor que veíamos hoy. Y unos que no vimos nunca, viste. Sí, y eso es lo fantástico, ¿no? Porque el chabón ya te planteaba que podía haber mil historias de Mega Man. Claro, está haciendo lo mismo que en la portada del 1. Sí. Te muestra toda esa cantidad de enemigos estrafalarios. acá está el tumor maligno. Claro. Que capaz que él incluso andás a ver si tuvo pensadas estas historias, ¿no? Para Mega Man. Sí. Que si hubiera podido capaz que las hacía. Todo lo villano. Es tremendo, boludo, esta historieta. Y es como una especie de Mega Man recordando esta parte, ¿no? Sí, es que es un poco así, boludo. Es como unas memorias de Mega Man de todo lo que hizo durante su vida. Sí. Que después se va transformando ya directamente en un análisis sobre el historieta. Sobre el historieta y sobre el historieta de superhéroes también, ¿no? Sí. Las historias de aventuras. Es muy interesante, boludo. Y eso me da pie. Esta criatura como que le devela esa naturaleza suya, ¿no? Es medio Matrix. Sí. Matrix 2, ¿no? Sí, sí, sí. Al final cuando le explica de qué está hecho, y le dice que está hecho de influencias, de tal cosa y tal otra. En un momento, de hecho, habla de los 90, de la influencia de Image Comics. Eso me da piénico para poner también sobre la mesa este Ser Super, que no es Mega Man, pero es muy el palo. Tiene que ver con eso. Es una historieta cortita y mete también... Esta es un poquito después incluso. Pero esta tiene... Absolutamente experimental ya esto. Sí. Mucho... Había unos supereros también. Esto sí ya está pensado en que se ha hecho mediante la impresión, porque mirá cómo se superponen los colores. Esto sí. Y esta... Esto es la etapa de Batman, El regreso, El caballero 2, boludo, la de Frank Miller. Y esta lo que tiene que es impresionante que me hizo acordar... Ah, yo creo que me confundí, boludo, porque acá hablan de los 90. Sí. Tienes razón, boludo. Que esta termina con esta frase durísima. Los 90 no pueden durar para siempre. Pero es un poco... Creo que... Es muy parecido. Hay temas que se tocan. Tiene el mismo mambo. El chabón estaba queriendo hacer historietas en las que analizar la historieta. Sí. La historieta, el género. Es muy interesante, boludo. Miren esta carita. Hay unas buenísimas, boludo. Me encanta cuando aparecen los... Así, como personajes nuevos. Sí. Una página atrás de la otra. Sí, sí. Y las galerías esas de villanos infinitos que nunca vamos a ver las historias. Pero que están ahí. Y este es muy parecido a un personaje de Calvi también. ¿A uno de las historietas para chicos? Algo de algo... Acá lo dice. Bosque Negro, ¿no es? Bosque Negro, sí. Bosque Negro. Se parece mucho al diseño. Estaba linda la de Bosque Negro. ¿Y qué pasaba en este OJ? Que no me acuerdo tanto. No, te juro que no me acuerdo. Vamos a ver las páginas y tal vez lo recordemos. Pero ves que acá ya aparecen personajes que son... Sí, venía a los años 90. Sí, no me acordaba. Acá va mal. Acá está Savage Dragon. Este no es el de Kozo. El de Roblox. Acá lo que estaba pasando es que Mega Man está pasando como de épocas. Sí. Y acá estaba en una época como más antigua. Mirá el bulto que le dibujé, hijo de puta. Mirá, acá está Spawn, boludo. Sí. Y acá está entrando, claro, porque está entrando en los 90. Esto de Wildcats, The Max. Mirá, The Max. Este también es conocido. Cyber Force. El vampiro se va allá atrás no sé quién es. Eso también. Eso es de Youngblood. Ese, no me acuerdo, es el que tiene Sida. El de allá arriba. ¿Este? Sí. No. El superhéroe con Sida. Y acá ya directamente la tita. Y bueno, y el mismísimo Calvi. El mismísimo Calvi aparece. Así es su aparición. Se encuentra con su creador. Sí. Sí, está buenísima esa historia. Como que discuten, no me acuerdo muy bien sobre qué discutían, pero esto sí es muy Matrix. Sí. Me encanta la caricatura de Calvi. Sí. Ahora creo que yo nunca le había puesto cara hasta hace poco que lo vi en un vivo. Creo que hizo que tenía barba y otra cosa. Mirá que loco esto, ¿no? Como los las líneas de Megaman son recontra claritas y el fondo tiene unas líneas recontra oscuras. Es complejísimo esto, boludo. Y es un y es un libro chiquito. Además, fíjate que no tiene muchas viñetas por página. Como no deben ser muy grandes las páginas tampoco. ¿Y a dónde nos lleva todo esto, Nico? No sé, la verdad. No me acuerdo dónde nos llevaba. Es él dibujando y convirtiéndose en otras cosas. Es muy loco, este Megaman roto. Es muy loco. Sí, habría que así y así como empezó terminó, Nico. Sí, fantástico. Habría que darle una lectura mal. Bueno, como un bonus track tenemos para mostrar Ah, tenemos un bonus track también. Un rapidito. Estamos hoy hicimos la calviteca, Nico. La calviteca hicimos. Como te decía. Hoy hemos hecho un video sobre Bruno Helmet y acá tenemos estas ediciones que contame qué onda. Estas editadas por Comiqueando y estas son dos Trillo y Calvi y acá Calvi y Alcatena. Calvi y Alcatena. Sí, vamos por esa que es la 1. Los dibujos son de Quique. Guión y dibujos, Calvi y qué es lo que hizo Alcatena. Un poco y un poco me parece. Metió mano. Metió mano. Se notan algunas hay una página en esta barra. Quiqueadas. Sí, y también salta de algún modo también Calvi en el dibujo. Acá ya es terrible. Los dibujos de este cómic son ensarpados. Y es medio como que cuentan de nuevo la historia que ya conocemos este dibujo. se le sale en un pulpo medio lo crafteano. Acá dice Yoni dibujos Calvi y Alcatena. Como que a partir de cierto momento de haber empezado a ayudar el viejo y buen Quique. Es rarísimo esto porque nunca termino de entender si esto salió antes o después del librito que vimos. El clásico Bruno Gelmet. Para vos salió antes. Sí, Bruno Gelmet está mucho más estilizado. Esa la Fantabaires decía el año. Presentando Ah, no. Es el del cómic. 99 es esto. Y esto es 96 si no me equivoco. O 98. No, ¿cómo puede ser 96 eso? Mirá que es esa edición. Mirá el segundo número que el guión lo hizo Trillo. El guión es con Trillo. Y acá el dibujo ya es un poco más parecido a lo que... Sí. Ya está más limpio. Abril del 98. Mirá, boludo. ¿Y esta? ¿Qué es esa anterior? Esto es 99, decía. ¿Esta es 99? Sí, pero deben haber... Estas deben ser recopilaciones. No puede ser que esto sea posterior. Capaz que esta edición es posterior. Es... Es... Es un enigma, Nico. Y estas son... Acá hay como unas tiras de repente. Estas son las que escribió Trillo. Qué loco, boludo. Muy lindo material este. Sí, lindas. Lindas revistitas. Las encontré juntas. Además, estuvo... Barro. Ahí está el personaje del ángel de nuevo. Sí. Como que en lo que es la... la historia y la... el lore, digamos, de Bruno Helmet como que no se expande demasiado. Es medio lo mismo. Pero es muy interesante la... Unos dibujitos de... Que enviaron nuestro seguidor. No, qué peor, boludo. Es muy interesante la... Viste la... El abanico gráfico que maneja el chavo. Y bueno, con esto que hemos hecho le hemos rendido un pequeño e ineficaz homenaje a Fernando Calvi, uno de los cerdistas favoritos. Sí, señor. Quisiera que nos dejen ahora entonces en la caja de comentarios si lo conocían a Calvi, si... Si les gusta, qué... Qué opiniones tienen, si conocían Megaman, estas cosas, qué recuerdos les trae esto. Y... Bueno, que se suscriban al canal, como ya les hemos dicho antes, que activen la campanita para no perderse ningún vivo y ningún video. Compártanlo al canal también con sus amigos y amigas entusiastas de las historietas. Si nos quieren hacer el aguante económicamente pueden hacerlo con una donación por la Cafecito App o nos pueden enviar algún coleccionable para que le dediquemos algún video. Para eso tenemos que arreglar por Instagram, al cual también los invito a que nos sigan, tanto al Instagram de Adersid como al Instagram de Ojota y al mío que están en la descripción del video. Y... Eso fue todo. Bueno... Creo que sí, Nico. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!